Presta la atención a la mirada de esta mujer. El miedo en su rostro y su mirada dirigida a ti nos hacen preguntarnos qué está sucediendo. ¿Qué la asusta tanto? ¿Por qué le tapa la boca al niño? Su postura nos cuenta que se han escondido y al ver la imagen completa podemos comprender la razón. Según el segundo capítulo de Mateo en la Biblia, el rey Herodes se sentía amenazado por una profecía según la cual nacería un niño que se convertiría en el nuevo rey de Judea, lo que le lleva a asesinar a todos los niños varones de dos años o menores. Es por eso que al fondo vemos a una mujer huyendo con sus hijos, a otra más siendo alcanzada por un soldado, a uno de ellos arrojando un golpe, un cuerpo sobre el piso probablemente sin vida y el caos general del episodio. A diferencia de otros autores, León Coñé nos hace parte de la escena, como si la mujer acabase de descubrir que tú estás precisamente en ese lugar en el que ella acababa de esconderse. Así que, ¿qué está a punto de suceder? ¿Vas a delatar a la mujer? ¿La vas a ayudar? ¿O simplemente vas a ignorar el miedo en su mirada? Espero leerte en los comentarios.